La música contribuye siempre a eso también, a pasarla bien y todo lo demás, pero también es una herramienta política importante, yo creo que eso también hay que decirlo. A mí me parece bastante lamentable e injustificable que Israel esté participando en Eurovisión. A mí no. A mí me parece completamente injustificable. Se tardaron tres semanas para pedir sanciones contra Rusia, siete meses de genocidio, e Israel está limpiando su imagen, ese estado genocida, en un show donde, por cierto, participa España, que también me parece lamentable y que tendría la oportunidad incluso de salir de ahí antes del fin de semana para no seguir avalando ese festival. Y sé que decir esto es muy incómodo, decirlo aquí además demanda mucha valentía, pero siento que alguien tiene que decirlo, porque estamos hablando de 35 mil muertos en Palestina por el Estado de Israel que está bailando para limpiar esos muertos y creo que no se puede ser cómplice de ello y que por lo menos hay que ponerlo sobre la mesa, porque eso me parece terrible. 14 mil niños, 14 mil niños muertos por los bombardeos. Nosotros vemos todos los días y nos acongojamos y nos dolemos y lo decimos. Lo que está ocurriendo en Rafa es terrible. Que entre Israel a Rafa a encerrar a la gente es terrible. Y aún así estamos diciendo que Eurovisión muy bien y lo cierto es que yo entiendo, yo entiendo que a veces es difícil tomar estas posturas y decirlo, pero creo que alguien tiene que hacerlo y al menos creo que hay alguna gente, mucha gente como los estudiantes en las acampadas, que más que Eurovisión de lo que están hablando es de cómo parar ese genocidio. Y yo creo que ese es el camino del que deberíamos hablar y lo que deberíamos hacer conmigo, o al menos para esto sí que no cuenten. Yo sí creo que el boicot de Eurovisión tiene bastante sentido en este momento. Pero el tema era un festival de música, ¿no? Esto es por lo que estaba preguntando Silvia. Es que no es un festival de música. ¿Por qué Rusia no participa? ¿Por qué Rusia no participa, Julio? Un festival de música que se viene celebrando desde hace un montón de años, no tantos como los que existe el conflicto de Israel y Palestina, en donde, por cierto, nos volvimos muchos locos con la propuesta de Edad Internacional. En el año 98, bueno, tú eres más joven, está bien. Ya no ha sido en el 98. Ya, bueno, bien. Había sus motivos en aquella representación. Pero hay un genocidio. Y creo que mezclar una cosa con la otra... Primero, yo no sé si Israel, el gobierno de Israel, utiliza un festival para lavar la imagen. Es un juicio de intenciones que yo no puedo hacer. No tengo los datos para hacerlo. No tiene ni que intentarlo. No, no, el hecho... ¿Ha habido más de 100 policías? Ayer ha habido hasta bucheos contra la participación de Israel, que, por cierto, me parece bien. Pero está muy bien que la gente... No se permite que haya banderas palestinas. ¿Cómo que no es político? Bueno, es que si se permite que haya banderas palestinas, debería también permitirse que quien quiera apoyar a Israel lo pueda hacer. La cuestión está en... Eso ya pasa. Israel participa. Bueno, pero esto no es apoyar, participar no es apoyar. Faltaría más. Se prohíben banderas de Palestina. Penalizan a alguien por usar una cufilla en la mano. Y me estás diciendo que no es político. Sí, seguramente... No, no, no. ¿Por qué Rusia no participa? La participación... Pero yo no sé por qué Rusia no participa. Sí sabemos por qué Rusia no participa. Yo no sé si hay que hacer una analogía entre una cosa y la otra. Creo en cualquier caso que mezclar un festival de música con cuestiones de carácter político, más allá de que después las votaciones puedan tener algún componente geoestratégico, me parece que es un flaco favor al festival. El arte es político, Eurovisión está limpiando la imagen de un Estado que perpetra un genocidio y creo que hay que decirlo. Y está bien con decirlo y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esa postura, todo bien, pero creo que está bien también decirlo. ¿Por qué? Porque no lo dice Laura Arroyo. Lo que están diciendo los estudiantes en las acampadas es precisamente eso. Ahora es cuando no se debería permitir un genocidio en ninguno de sus espacios. Ni que laven su imagen, ni que bailen sobre estos cadáveres. Al menos creo que con algunos no van a contar. Bueno.